Digamos, acercar lo que es el festival a toda la comarca del Bajo Aragón. Siempre, quizá en estos años atrás se haya pecado un poco de dejarlo muy cercano a Calando o poco abierto afuera, pero vamos, creemos que en esta nueva etapa las cosas creo que están cambiando y por supuesto para mejor, está haciendo un gran esfuerzo y nos parecía que era el sitio adecuado para invitar a todos los Bajo Aragoneses a este Festival Internacional del Buño del Calanda. Desde nuestra parte, deciros al Patronato y a José Ángel como Festival del Cine, que la comarca ya lleva colaborando varios años con el CBC, vamos a seguir en la misma línea, prueba de ello que estamos participando en el Patronato a nivel político, a nivel técnico también, en las reuniones del Consejo Técnico y ahora a través del plan de dinamización se va a hacer una actuación, creemos, muy importante de unos grafitis en unas fachadas de la localidad de Calanda para identificar al CBC, en fin, saldrá concurso, no sabemos las ideas, pero el objetivo que es que se identifique, que el CBC esté allí, que no se pase por la carretera general y nadie entre, sino que se busca eso, promoción de un gran edificio, un gran museo, que la gente acuda y para eso es lo que está haciendo el Patronato y que quiero convencer José Ramón de extenderlo a todo el territorio donde se pueda, Bajo Aragonés, Turolense, Aragonés. Pues novedades, vamos a tener como treinta y tantas películas entre cortos y largos para ver, a ver hay proyecciones por las tardes y por las noches y luego hay todas las mañanas actividades, así que pasamos a tener actividades todo el día. Después, como novedades, pues eso, también vamos a contar con secciones en las que vamos, como por ejemplo Buñuel y otras miradas, en las que vamos a encontrar, pues esa conexión de Buñuel con otros artistas. Bueno, yo creo que el secreto sigue siendo Luis Buñuel, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que en Calanda no hubiéramos sido capaces de hacer un festival internacional de cine si Buñuel no hubiera nacido allí en el año 1900. Lógicamente eso ha sido lo fundamental, a partir de ahí, pues claro, el esfuerzo, el trabajo, la ilusión, las ganas y que nos ocurre lo mismo en Semana Santa, cada vez que descuelvo el teléfono para invitar a alguien a romper la hora, pues cualquier actor, cualquier actriz, cualquier director, guionista, cualquier persona relacionada con el mundo del cine está encantada de venir a Calanda, pero eso, no es por Calanda, sino es porque allí nació, Buñuel, ¿no? Y para ellos, pues es un sitio al que todo el mundo quiere ir. El intentar hacer las cosas bien, hacer un festival de cine, pues de un cine no hollywoodiense, no comercial, que la gente pueda disfrutar de cortos y largos, que además de entretener, que en algunos casos, pero transmiten o pretenden transmitir otras cosas, como hacía Luis Buñuel, ¿no? Un poco dar aldabonazos a la conciencia y seguir denunciando todas aquellas cosas que desgraciadamente en el mundo en el que vivimos no funcionan como algunos entendemos que deberían funcionar.